Voy a intentar hacer un poco asequible con alguna observación de tipo histórico y comentarios de ciencia muy dura. Bueno, en realidad voy a hablar entonces de dos temas que fueron estudiados muy tempranamente en el desarrollo de la mecánica cuántica y marcaron los primeros éxitos de esa teoría que en esencia viene a nacer en torno a los años 1920 y curiosamente al final de la conferencia lo voy a retomar con una visión muy distinta como se hizo inicialmente por unas técnicas muy distintas, muy diversas y bueno, en realidad la conferencia va a ser una vez más darle la razón a este premio Nobel por Wigner que escribía en un bellísimo artículo la irrazonable efectividad de las matemáticas en las ciencias naturales de tal manera que nadie sabe por qué pero es que las matemáticas una y otra vez pues ofrecen caminos insospechados. Entonces voy a comenzar hablando, recordando un poquito la ecuación de Rodinger y en particular voy a referirme a uno de los casos que se suelen citar en todos los libros de texto en las primeras páginas de los libros de texto el llamado potencial de paredes verticales que se debe a Gamov en el año 1928, se debe a él el efecto túnel, gracias a esa propiedad ha sido como se han podido construir los microscopios que han hecho posible el progreso en la nanociencia después pasaré al potencial llamado de paredes infinitas que fue propuesto por alguien que llegó a alcanzar el premio Nobel, era el director del Instituto de Cavendish de Cambridge en el año 1930 viene también en todos los libros, es realmente muy interesante pero hace poco pues se ha descubierto una ambigüedad, una ambigüedad en ese tratamiento que aunque databa del año 1930 se ha detectado que no estaba enteramente bien. Haré un intermedio para hablar de, ya desde el punto de vista histórico de las dos visitas que hizo Schrödinger a España, visitas que no todo el mundo conoce bien de hecho incluso especialistas distinguidos españoles no conocen muy bien esa visita de Schrödinger por España y luego hablaré de cómo esa ambigüedad que se ha detectado en los potenciales de paredes infinitas pues se puede superar a base de concentrar nuestra atención en potenciales adecuadamente singulares por último terminaré con unos comentarios de tipo filosófico. Muy bien, bueno pues Schrödinger propuso su famosa ecuación en el año 1925 intentando profundizar y mejorar estudios que habían desarrollado años antes más plan y Nisbord y sin duda alguna nada más proponer su ecuación aquello causó un impacto increíble, era realmente un aire muy nuevo se trataba de estudiar pues en alguna manera variaciones de la mecánica clásica pero haciendo intervenir soluciones que tomaban valores en los números complejos entonces al principio de esos años hubo un cierto, una cierta desorientación una cierta desorientación que ha sucedido muchas veces en la historia ya sucedió con Euler y D'Alembert cuando se, allá por los años 1750 se realiza por primera vez en la historia una ecuación en derivadas parciales la ecuación de la onda vibrante. Daniel Benulli había encontrado esa ecuación como límite de muelles hasta ese momento todo el mundo utilizaba ecuaciones diferenciales ordinarias sobre todo por el magisterio de Newton y era la primera vez en la historia que salía un ente que además de derivar respecto del tiempo había que derivar respecto de X bueno pues pasaron unos años en donde la gente más activa de aquella época ya digo, Leonard Euler y especialmente D'Alembert y otros muchos le faltaban digamos soluciones concretas manejar aquello bien, hacerlo más suyo y curiosamente algo parecido ese proceso de primero una cierta desorientación y luego ya una familiarización ha ocurrido más recientemente con los fractales los fractales en el año 1975 de la mano de Mandelbrot pues bueno, sí, tuvieron un impacto todo el mundo reconocía una cierta belleza una rareza respecto de lo anterior se veía que podían ser ubicuos porque aparecían en cantidad de contextos pero aquello eran como monstruos cuando se empiezan a manejar los fractales ya con matemáticas serias a digamos manipularlos pues mucho después bueno pues eso pasó también con el Rödinger con la ecuación de Rödinger de tal manera que Rödinger lo que consideraba era una fuerza que era conservativa de tal manera que venía la fuerza que iba a actuar sobre una partícula elemental venía dada como el gradiente de un potencial V de X era una función real, valores reales sin embargo siguiendo la propuesta de Luis de Broglie pues buscando una onda asociada a ese a ese movimiento de una partícula propone estudiar la solución de una ecuación en derivadas parciales en donde como he dicho antes la solución toma valores complejos tiene una parte real y una parte imaginaria y ya la ecuación tiene un coeficiente complejo bueno al principio todo el mundo ya vio que eso podía ser una alternativa a la segunda ley de Newton veían una trascendencia enorme pero faltaban soluciones concretas faltaba pues eso como he dicho antes manipularlo bien tener una especie de abanico de casos concretos que dieran una intuición a la gente y esos años fueron muy importantes los años de mediados de 25 hasta el 30 esencialmente las mentes más activas en física teórica y en matemáticas se dedicaron a buscar soluciones concretas de la ecuación de Rödinger hay que decir que tras estos símbolos pues está este operador el Laplaciano que hace alusión a la suma de la derivada segunda respecto del espacio es muy importante recordar que la ecuación de Rödinger en un principio se ha de verificar en todo el espacio igual que la segunda ley de Newton la debemos exigir en todo el espacio solo si tenemos ligaduras aparecerán los multiplicadores de Lagrange y otras cosas así un poco raras que harán que además de las fuerzas externas o activas pues hagan intervenir la fuerza de ligadura pero si no, es muy importante que hay que trabajar en todo el espacio donde se muevan las partículas bueno, voy a empezar la conferencia con Rn pero para simplificar las cosas me voy a reducir a una sola dimensión porque se entienden mejor las cosas sin embargo, todo lo que diga en una sola dimensión se puede extender a N dimensiones muy bien bueno, pues ya el propio Rödinger propone desde el principio que a la hora de buscar soluciones concretas vamos a liquidar la parte compleja metiéndola en el tiempo de tal manera que el propio Rödinger propuso estudiar las llamadas soluciones correspondientes a los estados estacionarios en donde la solución se va a encontrar como una exponencial compleja por una función que va a cumplir entonces una ecuación elíptica real bueno, aquí está pasando algo porque veo que no reproduce bien los símbolos bueno, si se vuelve a repetir pongo mi ordenador pero esto son está la H de Planck en mi programa está bien pero aquí lo leemos mal en todo caso no va a ser muy grave lo que dice esta frase es que desde el punto de vista de matemática de matemática no va a ser muy importante el valor exacto de la masa ni el valor de la constante de Planck de tal manera que por simplificar la exposición voy a volver a suponer que es uno y entonces lo que sí es importante es que la ecuación de Rödinger compleja ahora se traduce en una ecuación se sigue llamando de Rödinger elíptica y lambda son los autovalores estos autovalores lambda corresponden a los niveles de energía que tiene una una interpretación muy importante en todo ese contexto pues bien el trabajo más importante en la época el que causó realmente un impacto muy grande fue un trabajo que elabora un jovencísimo estudiante ruso que está pasando unos meses de verano en Rödinger y es Gamow George Gamow George Gamow intenta mejorar algo que no le gustaba a él que había hecho Rutherford sobre la desintegración la radioactividad del uranio y la emisión de rayos alfa y en particular entonces concentra su atención en un potencial muy concreto el potencial de Coulomb si bien le cambia como luego haría mucha otra gente cerca del origen de tal manera que su potencial era de este estilo y entonces escribe un sencillo artículo de seis hojas insisto escrito por un chico de 24 años que realmente revoluciona el mundo de la mecánica cuántica en ese momento como digo lo que hace Gamow en ese artículo luego se va a incorporar prácticamente todos los libros de texto porque él tiene la genial idea de reemplazar el potencial concreto que está analizando el de Coulomb modificado en el origen por un potencial que él llamó ya o pozo de paredes verticales lo que él decía en ese artículo que por cierto el artículo está en alemán pero un compañero de la facultad me ha ayudado a traducirlo y entenderlo bien pues es que un potencial de este estilo contiene prácticamente todas las dificultades que tienen ya potenciales de esta manera y son más fáciles de tratar muy bien ese artículo digamos como he dicho causó mucho impacto hasta tal punto de que ese verano antes de volverse a Rusia Nils Bors le hizo pasar por Copenhague y de hecho no le dejó ir a Rusia se le atrapó durante dos años fruto del impacto que le había causado el pequeño artículo que había hecho ese jovencísimo en Göttingen en Alemania además ese artículo de Gamow fue prácticamente simultáneo incluso unas semanas posterior a otro artículo que habían firmado en inglés Gartney y un norteamericano Condon donde venían a llegar a obtener las mismas conclusiones que Gamow pero sin pasar por esta simplificación y desde un punto de vista mucho más experimental Gamow que a lo largo de su vida escribió muchos libros luego en una autobiografía que salió publicada una vez que ya él había fallecido My World Line en la página 62 dice que ese pequeño artículo que tanto impacto tuvo no fue reconocido con el premio Nobel cosa que muchos de sus amigos y compañeros sí que habían recibido precisamente por este detalle de haberlo hecho a la vez primero porque él era ruso lo dice así y también porque había sido simultáneo con el artículo del inglés norteamericano bueno lo que hace en ese artículo que ahora voy a describir muy soberamente es también desde el punto de vista matemático muy importante porque el potencial que él estaba considerando era una fuerza discontinua la V de X es el potencial yo tengo que derivar todavía para hallar la fuerza entonces cuando va a intentar resolver esa ecuación en derivadas parciales es natural que no haya soluciones llamadas clásicas puesto que el aplaciano va a ser igual a una función discontinua y entonces eso hay que tratarlo con lo que se llama la noción de solución débil que no son soluciones de clase C2 sino solo de C1 es algo que es tan importante como que la primera medalla Phil que se da se le da a Lauren Sbar por hacer toda una teoría sistemática de ese tipo de ecuaciones en donde la solución no va a ser dos veces derivable con lo cual hay que entenderlo de una manera adecuada problemas de este estilo habían sido considerados por Jean Leret cuando estudiaba las ecuaciones de Navier-Stokes una vez más y ahí el gradiente de presiones puede hacer que la solución no sea de clase C2 no sea dos veces derivable hay que entenderlo de una manera débil él la llamaba soluciones de turbulencia luego también Sobolev de Rusia provocó digamos o propuso una noción de solución débil pero todo ello fue después de Gamow de tal manera que Gamow se había adelantado a los grandes padres de la teoría matemática de las ecuaciones de elevadas parciales curiosamente en esa autobiografía Gamow dice que eso de las matemáticas no se le da muy bien y que de hecho cada vez que había una ecuación diferencial él lo pasaba mal y lo que hizo cuando estuvo en Göttingen fue consultar con un amigo y compañero suyo de Leningrado que estaba pasando como él un verano allí en Göttingen de hecho en el artículo en la versión en alemán aquí se menciona el nombre de Kotsin que le hizo una integral singular un poquito complicada y que él decía que era imposible de hacer de manera que Gamow tenía unas ideas geniales como iré señalando poco a poco pero no era un matemático a diferencia de Rödinger Rödinger conocía perfectamente el libro de Curran-Hilbert y estaba el día de técnicas de von Neumann matemáticas de la mecánica cuántica Gamow era la imaginación y las ideas geniales sin ir acompañada necesariamente por un andamiaje matemático lo que pasa es que tenía esas ideas geniales hasta tal punto que se adelanta en casi 30 años a la gran teoría matemática Curiosamente como he dicho antes Gamow que acaba la carrera prácticamente el mismo año que va a Göttingen no va a Göttingen invitado por Max Born que era el director del departamento de física teórica de Göttingen sino sencillamente pide una beca como lo hacen hoy día los estudiantes cuando acaban la carrera pide una beca para estar el verano en algún lugar donde esa estancia veraniega le sea útil entonces le dan una beca de dos meses y fruto de esos dos meses pues sale uno de los artículos más importantes porque como veremos enseguida va a ser el caldo de cultivo donde nacen los microscopios de efecto túnel que se aplican en la nanotecnología el asunto el asunto es que él inventa vamos descubre por primera vez el efecto túnel el efecto túnel es el que digamos en resumidas palabras el que una partícula pueda traspasar paredes pero voy a detallar esto un poquito más el asunto es que ese potencial que ha mencionado digamos en su artículo en realidad le podemos poner digamos de maneras muy equivalentes o bien para arriba o bien para abajo no influye mucho el asunto y de momento yo voy a considerar el llamado potencial de paredes finitas es decir que esto tiene una altura vamos a llamarle Q luego haré más tarde Q tender hacia infinito y hablaré del pozo o potencial de paredes infinitas de momento es el potencial de paredes finitas muy bien entonces hay una cierta un cierto folclore popular de que dice que bueno en la mecánica clásica si una partícula estuviera sometida a un potencial de este estilo lo que haría esa partícula es chocar con las paredes y entonces estar confinada como lo haría una pelota que rebota una y otra vez bueno ese folclore no es enteramente exacto de hecho yo me he tomado la molestia y lo suelo hacer en mi curso de mecánica y ondas que explico en la facultad de matemáticas no en físicas en donde lo que uno hace es aproximar ese pozo discontinuo por una función que sea un poquito más regular como de manera que yo pueda entonces justificar bien el gradiente y entonces reemplazarlo en la segunda ley de Newton con lo cual uno tiene el diagrama de cómo haría la solución que efectivamente sí que rebotaría pero no para el potencial límite sino cuando yo aproximo los potenciales entonces es posible hacer un estudio matemático de lo que se llama el plano de fases donde a cada aproximación del potencial y a cada nivel de energía al ser un sistema conservativo pues tengo una solución se ve enseguida que si la energía es pequeña pues esa solución está confinada efectivamente el diagrama de fases se mantiene siempre con valores en ese intervalo donde está definido el pozo por el contrario se ve también muy bien que si mi energía total que es la suma de la energía cinética más la energía potencial es muy grande entonces ya no hay confinamiento que valga la solución se sale de ese pozo es algo que matemáticamente se puede comprobar en la mecánica clásica bien lo que sucede y que demostró Gamov es que incluso si la energía es pequeña esa partícula con la mecánica cuántica con la ecuación de Rödinger no rebota sino que penetra más allá de las paredes de tal manera que la probabilidad porque esa función sí la función de onda de Rödinger lo que nos va a medir es la probabilidad de encontrar una partícula en una cierta región bueno pues esas esas soluciones para distintos niveles de energía no son cero nunca de tal manera que cuando yo analice la probabilidad de esa partícula de estar por ejemplo aquí pues va a ser mayor que cero de tal manera que nunca podré yo asegurar que esa partícula se ha quedado confinada allí donde el pozo es tiene un valor más bajo incluso lo digo lo hizo para bajas energías bien el propio Gamov lo adaptó su su potencial concreto y esta es una figura de su artículo y como digo pues eso fue causó un impacto enorme empezando por Rutherford y todos los todos los que habían analizado el mismo problema de la desintegración en particular en el uranio Gamov que escribió muchos libros se vuelve a referir en ese episodio del año 28 en muchos otros libros y vuelve a dibujar su potencial que fue su gran idea y luego como él asimilaba el potencial de paredes verticales a potenciales ya más realistas bueno como he adelantado ese efecto túnel eso de que una partícula pueda atravesar digamos obstáculos es el concepto en el que reposa la construcción de microscopios de efecto túnel que mereció el premio Nobel de física en el año 81 y que no sé si va a funcionar esto bueno hay una animación que se puede se puede poner pero da un poquito igual está basado en el hecho de que podemos construir un microscopio que en su extremo está basado como en un pequeño trampolín pero tan pequeño que en el extremo del trampolín va a tener un solo átomo y entonces ese trampolín le vamos a poder desplazar sobre superficies de átomos y entonces vamos a poder describir superficies como esta de una placa de bolas de átomos sobre una superficie de oro todo ello con un microscopio que cabe en la mano de una persona en comparación con los microscopios electrónicos de la generación anterior es un progreso enorme que luego eso se traduce en la posibilidad de actuar no ya observar a nivel de átomos sino actuar sobre tamaños de la escala de los nanómetros 10 elevado a menos 9 metros y por tanto pues es lo que ha provocado pues un avance en todas las técnicas de materiales y en la sociedad en la que vivimos aunque sea un poquito salirse del tema solo quiero recordar aquí que tuvimos el encargo del Ministerio de Defensa de hacer un estudio conjunto entre la Real Academia de Ciencias y el CSDEN el Centro de Estudios Superior del Ministerio de Defensa me encargaron ser el presidente de una comisión en la que estaban también Antonio Hernando Grande Fernando Briones por la Real Academia y dos ingenieros militares muy cualificados Julio Plaza del Olmo y Jesús Carlos Gómez Pardo elaboramos una monografía que por cierto está libre acceso fue un empeño mío de manera que es gratis basta entrar basta poner el nombre de esta monografía nanociencia y nanotecnología en defensa y allí podrán ver ustedes la exposición de aplicaciones recientes de la nanotecnología y la nanociencia en muchos campos y por supuesto al mundo de la defensa pero el personaje de Gamón merece la pena digamos detenerse un momento en su trayectoria vital porque hizo muchas más cosas no solamente el efecto túnel hizo muchas más cosas lo primero nació en Odessa en el año 1904 entonces era Rusia ahora es Ucrania y enseguida tras un pequeño periodo en Novorosia en el 22 se traslada con su idea de hacer física teórica a Leningrado que es lo que hoy llamamos San Petersburgo y allí hizo amistad con compañeros de promoción que luego serían enormemente famosos Ivanenko y especialmente Landau de hecho crearon un club de amigos que se hacían llamar los tres mosqueteros y aquí podemos ver a Gamón con una espada por ahí una pequeña espada este es Ivanenko y este es Landau entonces como he comentado los resultados de 1928 causaron un impacto enorme y fruto de eso es que Niels Bohr le rogó que antes de volverse ese verano desde Göttingen a Rusia pasaran menos un par de días por Copenhague ese par de días se tradujo en varios años no volvió no volvió desde Göttingen a Rusia y es porque Niels Bohr le ofreció una beca pagada por las cervezas Karlsberg ojalá tuviéramos en España unas cervezas Mahou o Alhambra que pagaran becas a científicos de la talla como Gamón que permitiesen que esos científicos estuvieran varios años pagados por esas cervezas que lástima pero bueno no hay que perder la esperanza en todo caso entonces pasó cuenta Gamón en su biografía que merece la pena que es que no llevaba ni ropa de invierno claro si este hombre un chico joven 24 años pues llevaba una pequeña maleta pues para pasar un verano en Alemania no llevaba ni abrigo siquiera eso tuvo que comprar todo él sabía que si volvía a Rusia las cosas iban a ser más complicadas y se quedó en Copenhague estando en Copenhague Rutherford insistió mucho en que quería que le visitase y entonces pasó un par de meses allí causó tal impresión a Rutherford que luego estuvo todo un año también cuando se le acabó la beca de Copenhague estuvo un año en Cambridge y ya vuelve a Rusia y vuelve a Rusia y aunque le nombraron académico a los treinta y tantos años a los treinta y tantos años le hacen miembro de la academia de Rusia en Moscú de hecho pero él vivía en unas condiciones realmente muy muy adversas él era muy contestatario y aprovecha que le nombran representante ruso en un congreso Solvay donde iba a estar Poincaré los grandes genios Magui Cugui y todos los demás él representaba a Rusia y aprovecha ese viaje y se escapa materialmente se escapa y se instala en Alemania entonces al principio no conseguía ningún contrato importante en Alemania y otra vez desde Cambridge le solicitan esta vez Magui Cugui que estaba pasando por allí una temporada le solicitan que vaya allí allí pasa una cierta temporada y ya por fin da el salto a Estados Unidos y ya pide la nacionalidad norteamericana y se hace norteamericano y catedrático en la Universidad de Washington York Washington estando allí en el año 36 se escribe otro artículo muy importante con Teller Teller era un alumno de 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 Masborn y mejoran cosas de Fermi que son muy muy importantes y allá unos años después cuatro o cinco años después Gamov cambia radicalmente de tema de investigación y escribe él en su autobiografía que es que ya tenía demasiadas matemáticas la mecánica cuántica y que él no estaba no dominaba mucho las matemáticas y decía él que cuando un tema empezaba a complicarse desde el punto de vista de los cálculos él procuraba cambiar otro tema que requiriese una matemática más sencilla curiosamente él que había hecho cosas tan importantes y entonces se dedica a la cosmología bueno pues en la cosmología es el padre del Big Bang padre entre comillas si se quiere porque en realidad él había se había anticipado a los norteamericanos que luego recibirían el premio Nobel por haber medido la radiación del ruido de fondo en el año 78 pero él se había anticipado porque en un artículo con Alfred y Herman había había propuesto que medir esa radiación justamente para del fondo de microondas para poder en alguna manera reconstruir pues lo que él se propuso el origen del universo y su evolución hablando de cosas así su sentido del humor porque era realmente muy muy ingenioso en todo y de hecho su autobiografía está plagada de detalles humorísticos pues cuenta como metió sin pedir permiso a un premio Nobel en un artículo que había escrito justo sobre cuestiones de cosmología con Alfred y todo para conseguir que las iniciales del artículo fueran alfabeta y gamma entonces el premio Nobel en cuanto vio el artículo y yo que era importantísimo se sonrió y por supuesto que no se enfadó todo lo contrario pero imagínense la imaginación de alguien que sin pedir permiso a un premio Nobel le pone como autor solo persiguiendo que las iniciales sean alfabeta y gamma un hombre realmente increíble de nuevo esto de la cosmología se empezaba a complicar y pega otro salto en investigación y ahora se dedica al ADN entonces él había conocido el descubrimiento de Chris y Watson de la estructura doble de hélice y entonces les propone a ellos y lo logra pues establecer cuatro tipos de bases que están presentes en el ADN y que forman los 20 aminoácidos de las proteínas de tal manera que ese descubrimiento no es de Chris y Watson sino de Gamow realmente algo genial allá por donde va este hombre ve lo que no ven los demás y es de una profundidad increíble esa profundidad no le merma para ser un gran divulgador con muchísimo libros de hecho recibió en el año 56 un premio de la UNESCO escribió en particular cuatro libros que llevaban siempre el título de un señor que era un empleado de banca aficionado a la física y que se llamaba C. G. H. Tompkins y él en su fotografía una vez más dice por qué se inventó estas iniciales bueno C era la velocidad de la luz G era la constante de la gravitación universal y H era la constante de Planck de esta manera que se pasó toda la vida con un sentido del humor prácticamente hasta que fallece publicó más de 20 libros y en el 55 se cambia de Washington a Colorado y allí fue unos años más tarde donde fallece murió joven a los 64 años de tal manera que quizás de haber vivido más probablemente hubiera recibido un premio Nobel y esa autobiografía pues juega con fotos por ejemplo aquí en esta foto él mismo se pone como una como la lámpara de Aladino pero en vez de ser una lámpara es una botella de licor y esa es su cara y esto está al lado de su colaborador Alper con el que había hecho lo de la constante como lógica y aquí es el mismo manipulando el ADN en fin su autobiografía como digo está plagada de humor y además de dibujos que él hacía pero quiero dedicar tan solo unos segundos a insistir que era Göttingen porque Göttingen o Göttingen en castellano hoy día no suena tanto como realmente sonaba en esos años en donde Gamow en los que Gamow visitó este instituto de física teórica bueno si digo que hay 47 premios Nobel profesores que han recibido el premio Nobel y que han sido profesores de Göttingen enseguida vamos a reconocer que era un centro de toda la ciencia durante muchos años en la lista de profesores de Göttingen está Gauss está Riemann está David Silver Félix Klein Cara Theodori Dirichlet Max Born Oppenheimer en fin Max Planck la lista es realmente increíble también hay filósofos por supuesto en la misma universidad ya en el departamento del instituto de física teórica como Schopenhauer luego hubo políticos en fin Von Neumann estuvo por supuesto en el instituto era un centro muy parecido a lo que hoy podría ser Princeton o centro de élite científica realmente por ejemplo toda la labor de David Hilbert y Von Neumann antes de ir a Estados Unidos en realidad hasta la segunda guerra mundial se realiza en ese pequeño centro que es muy pequeño pero con una importante dotación económica y sobre todo con una concentración de científicos sin parangón bueno entonces enseguida poquitos años después del 28 de hecho en el año 30 surge en la literatura un otro potencial que se parece al anterior salvo que en vez de tener una altura finita ahora tiene una altura infinita de tal manera que es el potencial llamado de paredes infinitas toma un valor esa constante y v sub 0 no importa mucho todas las potenciales están definidos en alguna constante lo que importa es que ahora sube hasta infinito muy bien lo primero que uno se pregunta cuando uno ve un potencial que toma los valores infinitos en la ecuación es cómo se puede interpretar esto si ese es el potencial cuál será la fuerza bueno cómo puedo definir yo una función que está tomando el valor más infinito en toda la recta real salvo en un pequeño intervalo hombre matemáticamente hoy día se puede hacer por supuesto porque hay un concepto muy refinado que son las medidas de Borrell en donde uno puede atacar el asunto con la teoría de la medida que refina la de Lebesgue y la de Dirac es una teoría de la medida propuesto por Emil Borrell y de hecho en algunos libros recientes importantes se analiza esas ecuaciones de Rodinger con potenciales de este estilo utilizando esas medidas por supuesto que eso no fue así en el año 30 eso se hizo de otra manera entonces ¿cómo se hizo en los años 30? bueno lo que decían los físicos de la época es que como en la ecuación de Rodinger sale el producto de ese potencial monstruoso por mi función que es lo que yo quiero hallar pues si esto vale infinito el otro no tiene más sentido que ser cero porque ha de nacer una cierta indeterminación que mate a ese infinito y ese infinito tiene que estar matado con el cero bueno es un argumento matemáticamente un poquito pobre porque los matemáticos y de hecho los estudiantes de ciencia saben bien que hay unas fórmulas por ejemplo la regla del hospital estudiando límites a priori uno ve el producto de infinito por cero pero la base de derivar y hacer unas ciertas manipulaciones aquello a lo mejor es siete de tal manera que no por yo poner c infinito y cero estoy haciendo algo importante cuando bueno una manera también de otra manera alternativa que quizás es la más seria de abordar ese potencial de paredes infinitas es sencillamente pasar al límite cuando yo considero esos pozos de altura q pues como he dicho antes voy a imaginar que esa altura va y va y crece y crece hasta infinito y entonces pues en el límite voy a obtener una solución de la llamada ecuación con potenciales de paredes infinitas así vienen muchos libros de mecánica cuántica en el Indurain Alberto Galindo y otros muchos pero en esos autores esos autores no detallan en qué topología cuando yo digo que la solución va a converger hacia algo tengo que utilizar una topología una norma un algo tengo que ser riguroso los matemáticos lo intentamos ser yo no lo encontré y lo escribí en un artículo que luego le voy a mencionar yo lo he escrito bien y eso converge efectivamente en la topología del espacio topología débil del espacio Sobolev H1 de tal manera que bueno se puede dar sentido matemático serio a lo que hay en muchos libros por supuesto pero lo que se dice en los libros de texto prácticamente en el 100% de los libros de texto es que gracias a esas paredes infinitas las energías posibles que son numerables coinciden con la de una cuerda vuelven a coincidir con la de la mecánica de medios continuos las vibraciones de una cuerda de extremos fijos pues son de este estilo hay un primer modo nodo propio de vibración que no tiene ningún cero luego el segundo nodo propio para la segunda energía cambia una sola vez de signo el tercer nodo propio cambia dos veces de signo etc muy bien y eso significaba en esa época en los años 30 una certeza porque ya Eisenberg había propuesto su principio y había demostrado su principio de incertidumbre de tal manera que en general no se puede localizar la partícula no se puede decir con esa actitud ni donde está la partícula a la vez ni cuál es su momento su velocidad y sin embargo cuando yo veo que mi solución va a ser cero fuera de ese intervalo pues tengo una certeza parcial y es que mi partícula no puede estar allí donde la probabilidad es cero tiene que estar aquí tiene que estar donde la probabilidad es mayor que cero muy bien Gamow en su artículo no menciona los potenciales de paredes infinitas sin embargo en un libro precioso que se titula Biografía de la física del cual hay muchas ediciones pues lo reproduce y reproduce y reproduce digamos como el principio de incertidumbre como un tiro parabólico en la mecánica clásica que estaría totalmente determinado pues cuando le incide la luz hay un realmente un conflicto y si yo intento mirar el propio teodolito o microscopio que yo meta va a cambiar la realidad y entonces siempre voy a estar con la incertidumbre bien en realidad este potencial de paredes infinitas como he dicho antes había sido propuesto por Francis Mott que luego sería premio Nobel en el año 77 él era el director de apartamento de Cambridge University donde estaba Rutherford donde había estado Rutherford y en su libro del año 30 ya habla de la partícula en una caja dice él que hace que esa partícula esté encerrada y esté confinada en todo instante ese potencial de paredes infinitas aparece muchísimas veces en la literatura por ejemplo hay un artículo más o menos reciente que contiene 148 referencias solo sobre ese potencial y en libros importantes de mecánica cuántica como es ese de Griffiths pues dice que bueno aunque puede parecer que ese potencial es muy artificial tiene un montón de valores sobre todo pedagógicos porque anticipa muchas cosas que van a venir más tarde aún siendo muy sencillas Gamov también en otro libro habla del potencial de paredes infinitas cuando refleja la controversia que hubo entre Masborn y Einstein sobre la indeterminación de la energía y habla claro años después del 30 en el libro del año 66 habla de una caja ideal donde las partículas se reflejan a 100% en fin luego en otros libros más porque ya digo que Gamov es autor de muchos libros de divulgación vuelve a mencionar otra vez los modos de vibración típicos del potencial de paredes infinitas y bueno pues como he dicho antes eso va de la mano de la incertidumbre y de la certeza porque Masborn en el año 28 el mismo de Gamov había propuesto en la interpretación probabilística de la onda de Rödinger a base de definir la norma al cuadrado que es la norma al cuadrado de la parte real más la parte imaginaria y entonces él prueba que efectivamente la probabilidad de que la partícula se encuentre en una pequeña región R no es más que la integral de esa norma cuando yo lo normalizo si es que esta norma no es exactamente 1 pero 1 lo divide por este número entonces ya es una probabilidad y eso representa pues la probabilidad de encontrar una partícula en la región R luego como se sabe bien hay una interpretación de las variables clásicas de la mecánica clásica en término de la cuántica y bueno pues se sabe bien esto es una parte de un texto de que el principio de incertidumbre nos dice que la incertidumbre en localizar la partícula multiplicada por la incertidumbre en saber su velocidad en particular en el momento lineal no puede ser 0 es de hecho mayor que un número estrictamente mayor que 0 que es la constante de Plan dividido entre 2 por tanto esa certeza parcial que ofrece el potencial de paredes infinitas lo que nos dice ahora es que muy bien hay una incertidumbre global pero en la región donde mi potencial es infinito no hay ninguna incertidumbre porque como la solución es 0 la probabilidad de que esté ahí es nula por tanto no está ahí la partícula todo va muy bien y de hecho pues hubo cantidad de interpretaciones filosóficas el propio Rodinger era casi más filósofo que físico de hecho el mismo en varias memorias lo dice y hay cantidad de libros donde analizan desde el punto de vista filosófico lo que significaba esto de trabajar con la incertidumbre el propio Rodinger dice que bueno tampoco es tan grave lo de la incertidumbre porque la termodinámica y la mecánica estadística que son anteriores a la mecánica cuántica ya habían hecho aparecer el azar en los grandes campos de la física por tanto tampoco era tan tan dramático eso lo escribe Rodinger en un artículo muy bonito de que es una ley de la naturaleza el problema es que esto no está bien esto no está bien dando clase yo de esto a mis alumnos el año 2012 pues me di cuenta que no está bien hay una ambigüedad que ahora les voy a contar no está bien entonces es algo que cuando yo lo encontré aproveché varios congresos internacionales y lo fui contando claro me temblaban las piernas cada vez que yo decía que no estaba bien lo que habían hecho premio Nobel y otras personas lo conté primero en Francia luego en otros lugares y en Cambridge lo conté en Instituto Newton delante de varios medallafil y estaba bien lo que yo decía y estaba mal lo que habían hecho otras personas y bueno lo he vuelto a contar en muchos otros lugares esta es una foto de mi conferencia en Instituto Newton en Cambridge y luego lo he publicado de manera que después de pasar por revisor me ha costado casi dos años publicar el primero de los artículos el otro lo he publicado hace poco y me lo han aceptado de tal manera que está reconocido que no estaba bien antes de que yo dijera en donde fallaba y como arreglarlo no estaba bien bueno el segundo artículo me lo han pedido los de la Sociedad Española de Matemática Aplicada que es una sociedad que cumple 25 años y que yo tuve el honor de fundar de tal manera que para un científico es bonito ver como algo que una piedra que uno pone pues luego ya yo dejé de ser presidente hace muchos años y compañeros míos pues lo han prorrogado bueno ¿por qué está mal? pues sencillamente está mal porque cuando un matemático ve el diagrama este que he puesto se da cuenta que la derivada segunda genera una delta de Irak de tal manera que si me viene uno aquí en ese pico no puede estar bien definida la derivada segunda si se cumple que se cumple la ecuación de Rödinger por supuesto fuera y por supuesto dentro pero en donde empalman esas soluciones no se cumple la ecuación de Rödinger y hay un término extra un término extra que viene a jugar un papel igual que un multiplicador de Lagrange o un término extraño cuando uno tiene unas ligaduras que muy bien tiene sentido pero ya no es la ecuación de partida es otra ecuación distinta de tal manera que esto es lo que sucede para cada autovalor para cada autovalor se generan dos delta de Irak una en la derecha y otra en la izquierda con una cierta amplitud que se puede calcular perfectamente localizadas en el punto más R y menos R que ya no son la fuerza no están originadas por el potencial de la fuerza esto como digo hace la idea de una especie de multiplicador de Lagrange y esto ya no es la ecuación de Rodinger no lo es no lo es por mucho que vengan todos los libros de mecánica clásica de mecánica cuántica no lo es si estaba bien lo de Gamow el potencial de paredes finitas estaba perfecto pero el potencial de paredes infinitas no no está bien y bueno pues como ya lo he publicado y lo he contado en muchos sitios pues ya está recogido en algún libro de texto y tengo la suerte de que unos compañeros de la Complutense en la sexta edición del libro de Sánchez del Río que es el libro de texto de segundo de físicas de física cuántica pues ahí ya se dice primero que no está bien el potencial de paredes infinitos que hay una ambigüedad y que por aquí un tal Ildefonso Díaz ha publicado de que no solamente no está bien sino que hay una alternativa de esta manera que bueno este libro la sexta edición de ese libro pues salió en enero de este año y es de nuevo una gran satisfacción ver que en vida que una pequeña labor pues es recoger en un libro de texto no es de investigación esto se enseña en segundo de físicas de la Complutense bueno entonces cuando yo descubrí esto en el año 2012 yo soy matemático es más soy matemático puro aunque luego me he ido corrompiendo en el sentido noble de la corrupción no el más actual sino el noble y me he ido haciendo matemática aplicado hasta el punto de fundar la sociedad de matemática aplicada el departamento de matemática aplicada de la Complutense le fundé yo en fin me he ido corrompiendo con una cierta nobleza entonces yo enseguida pedí consejo y asesoramiento a la gente que me rodeaba especialmente tengo la ventaja de estar rodeado en esta academia de personas de una gran categoría científica y humana como lo son Alberto Galindo autor de libros importantísimos de mecánica cuántica en España y en el mundo están traducidos al inglés en Springer-Berlach Antonio Fernández Rañada que aunque no sea académico es un excelente amigo desde hace muchos años José Manuel Sánchez Ron que es un historiador de toda la mecánica y de la física teórica miembro de la Real Academia de la Lengua de Española y miembro correspondiente de la sección de físicas Jesús Santa María de la Facultad de Químicas que es un gran conocedor de la mecánica cuántica yo preguntaba bueno ¿cómo puede ser que esto que estoy viendo yo no lo haya dicho alguien? vosotros queréis clase de esto ¿cómo es que que me podéis contar? de hecho ¿quién inventó? yo no lo sabía en ese momento ¿quién fue el primero que produjo y que propuso el potencial de paredes infinitas? bueno pues al principio ninguno de ellos me supo dar datos históricos el único que sí y ya lo creo me atendió muy muy con mucha precisión fue Carlos Sánchez del Río que en ese momento era el el presidente de esta academia Sánchez del Río pues bueno de hecho es el autor inicial de esa memoria donde luego he sido citado en la primera edición es una memoria de varios miles de páginas tiene esta anchura y sus pese a haber fallecido falleció en el año 2013 sus colaboradores está lleno de catedráticos todos ellos de la Universidad Complutense y de otras universidades de España pues siguen manteniendo activa y actualizada ese libro entonces digo pues Sánchez del Río fue el que me hizo muchos comentarios de tipo histórico en particular me hizo uno de ellos que era el que mirase la nota de Rödinger cuando estuvo en España porque dice que me decía Sánchez del Río que en esa visita él hizo muchas declaraciones de principios y como era en el año 35 pues probablemente ya habría soluciones particulares y algo podría yo encontrar antes de pasar a otra cosa diré que bueno Sánchez del Río era muy muy destacado en física atómica estuvo en muchos sitios en Milán en Génebra en Zúrich estuvo en Chicago fue catedrático de física atómica académico numerario desde el año 35 luego fue vicerector de la Complutense fue director general de de enseñanza superior fue presidente de la Real Sociedad en fin ocupó muchísimos cargos representante español ante el CERN otro de muchísimos libros y artículos de hecho en la Wikipedia se puede ver un listado increíblemente largo de su currículum y hay uno de los libros que él me regaló que a mí me ha gustado siempre mucho y es una exposición de la física pero basado en la historia no tanto una colección de campos de la física sino como los campos de la física se van continuando unos con otros van enlazando bien en la historia es un libro precioso a mí me ha gustado mucho curiosamente no Gamote que tiene varios libros parecidos no lo hace quiero decir son libros distintos en absoluto Sánchez de Ríos se inspiró en Gamow es un libro muy original y realmente muy valioso cuando falleció Galindo y le hizo el obituario que salió en el país y bueno pues subrayó que había sido alumno directo de Fermi y la gran obra que ha dejado en la historia de la ciencia en España y eso me dio pie a mí para interesarme sobre la visita de Rodinger que es el punto que voy a comenzar ahora donde ahora voy a dejar la ciencia un poquito de lado y voy a pasar a la historia y es recordar las visitas de Rodinger a España Sánchez del Río sabía muy bien que había estado en Santander entre otras cosas porque fruto de esa primera visita de Rodinger fue el libro que era el número uno de una colección de los cursos de verano de la Universidad Internacional no se llamaba todavía Menéndez Pelayo la Universidad se llamaba sencillamente la Universidad de Santander Universidad Internacional de Verano de Santander y el número uno de los libros donde se recogen las lecciones allí otorgadas y impartidas que data de el libro se publica en el año 35 pero la visita es del año 34 pues el primero de los libros es la colección de lecciones de Rodinger el libro tuvo un impacto en su época y así si uno se toma la molestia de buscar en Google puede encontrar en el ABC de la época en el año mismo año que se publica había propaganda de compren ustedes el libro se dice que cuesta solo tres pesetas en fin tuvo en la feria del libro un lanzamiento es un libro muy bonito que ha sido prolongado en una nueva edición donde se recopilan otros escritos de Rodinger muy bonito esa edición del año 2001 pero no tiene ni una sola fórmula pueden imaginar ustedes la introducción cuatro capítulos introduciendo la mecánica cuántica en un país donde no había nadie absolutamente especialista en la mecánica cuántica y no hay ninguna fórmula esta es la manera por ejemplo como Rodinger que no cita Gamow en su libro habla del espectro continuo que puede aparecer en una partícula libre y como si yo le pongo unos potenciales pues entonces puede parecer aparece un espectro discreto y si la anchura del potencial tiene al infinito se hace continuo el espectro ni una sola fórmula la cuestión es que el libro había sido traducido por Zubiri el libro había sido traducido por Zubiri curiosamente y aunque Carlos Sánchez de Río me había propuesto que que buscando en el libro de Schrödinger yo encontraría datos sobre el potencial de Paredes Infinitas yo llegué a Gamow por otro libro que también me sugirió él que era un libro bonito como el solo escrito broto premio Nobel importantísimo Luis de Broglie en donde efectivamente la página 120 habla de lo que he comentado yo las primeras soluciones explícitas de la ecuación de Rödinger de vidas a Gamow bueno ese curso de verano merece la pena pararse un poquito porque ese curso de verano era el segundo curso de verano que se organizaba en Santander el rector del primer año fue Menéndez Pidal que probablemente es por eso que se llama así actualmente esa universidad pero renunció de tal manera que en un solo año fue sustituido por otra persona y el rector de la universidad Menéndez Pelayo bueno la universidad de verano de Santander cuando viene Rödinger a España fue Blas Cabrera ese año que vino Rödinger vinieron también otros importantes científicos en particular el matemático Frechet con una labor importantísima en matemáticas Esteban Terradas también habló sobre probabilidad en la misma semana que habló Rödinger se sabe que estuvieron allí reunidos un Amuno García Lorca y otros muchos en un sitio muy pequeño de tal manera que realmente fueron unas reuniones muy muy interesantes y Zubiri Zubiri estaba allí de hecho Zubiri había sido estaba en la junta que había creado la universidad de verano de tal manera que ahora ya se sabe que Rödinger vino a España no invitado por Blas Cabrera como uno podría imaginar sino invitado por Zubiri y es que Zubiri además de ser filósofo alumno de Ortega y Gasset era físico y sabía un montón de física y de hecho cuando estuvo en Berlín estuvo en una residencia de estudiantes donde estaban alojados Einstein Schrödinger y Plan y entonces integró amistad personal con todos ellos entonces hay muchos testimonios de la vida de Zubiri en particular porque es que su esposa Carmen Castro hija de Américo Castro pues escribió varios libros y textos detallando la amistad de Zubiri con Schrödinger y con Einstein y todo lo demás recientemente ha habido un artículo muy bonito que les aconsejo se puede descargar uno desde internet El saber y el mar Xavier Zubiri y Schrödinger Clara Janés acaba de entrar en la Academia de la Lengua es un artículo precioso donde entre otras anécdotas cuenta que este Schrödinger era un genio con los idiomas cuenta que el libro Las lecciones de Schrödinger iban a ser traducidos del alemán que estaba el texto original al castellano Schrödinger le dijo a Zubiri que él iba a intentar aprender poco a poco el español y eso hay reflejo de una carta donde le dice eso y cuenta Zubiri que cuando le mandaba las traducciones del alemán al castellano Schrödinger le corregía los acentos de tal manera que Schrödinger se sabe además que hablaba perfectamente latín y muchos otros idiomas Schrödinger era fuertísimo con los idiomas y cuenta muchas anécdotas es un artículo muy muy bello de hecho ya el libro de Carmen Castro es muy bonito de manera que yo podía enfocar la conferencia ahora ya con muchísimas anécdotas sobre la amistad de Zubiri con Schrödinger lo que he comentado un poquito del castellano de Schrödinger por ejemplo Schrödinger se escribió mucho con Cabrera después de después de de haber estado en Santander por ejemplo cuando Cabrera emigra a México le dice Schrödinger que él que se tiene que ir de Berlín pues que que está a punto de irse donde esté Cabrera dice yo puestos a irme a algún lugar pues por qué no Sudamérica porque en particular me gusta mucho el castellano le dice en una de las cartas hay un artículo hay un artículo en la BC de la época del año Julián Marías estaba allí en ese curso de verano y escribe un artículo sobre el curso de verano en Santander donde describe esa convivencia de un amuno con un amuno con García Lorca y Schrödinger todos juntos allí en un pequeño palacio donde desayunaban y comían y cenaban juntos y creo que fue muy bueno había estaba en ebullición aquellas mentes tan distinguidas hay un artículo de Sánchez Ron siempre muy bueno en donde hablando de Schrödinger y España pues detalla también todas estas anécdotas de hecho Sánchez Ron se entretiene en ir analizando el contenido de esos cuatro capítulos del libro de Schrödinger pero en fin yo me voy a saltar lo curioso es que incluso en esas citas que sí que mencionan el pasaje de Schrödinger por España no mencionan curiosamente que Schrödinger estuvo una segunda vez pero no solamente estuvo una segunda vez es que estuvo en esta casa es que estuvo en esta casa y no solamente eso es que fue nombrado académico curiosamente no lo sabía Sánchez de Río no lo sabía Galindo cuando se lo comenté yo de fruto de mucho indagar me mostró su asombro con una cierta ironía y me dijo que quién se lo había ocultado a él quién me ha ocultado esto decía Alberto Galindo con un cierto humor pero es que no lo sabían de hecho cuando yo he logrado una serie de documentos que les voy a poner a ustedes por primera vez nadie antes los ha expuesto en público y se lo he comentado a otros académicos de esta casa como Antonio Hernando Juan Rojo y otras personas no conocían estos documentos que yo les voy a presentar a ustedes por primera vez de manera que bueno yo sí leí por ahí que efectivamente había un segundo viaje de hecho lo menciona Carmen Castro que hubo un segundo viaje de Rodinger y entonces me he interesado por el tema y he ido profundizando un poquito más fui al libro de plenos donde se supone que allí tenía que costar algo y costaba muy poquito constaba que en el año 35 es decir el siguiente al curso de Santander pues se anuncia una conferencia y luego más tarde el 24 de abril se dice que ya se ha realizado y fue el 10 de abril en el libro de actas nada más tenía que haber algo más entonces seguí investigando y entonces efectivamente hace muy poco el octubre pasado pues ya fui a otro sitio del bueno de la biblioteca nuestra y donde tenemos la documentación de cada uno de los académicos y fue fácil encontrar primero el anuncio de la conferencia que dio dio una conferencia el 10 de abril por cierto claro 10 de abril de qué año del 35 ya estábamos en la república y entonces esta casa no se llamaba real academia de nada se llamaba academia sin real y de hecho en el icono pues no hay la corona se dice en la invitación de la conferencia que le va a presentar julio palacios pero no fue así he indagado y ahora verán ustedes que no fue julio palacios fue jose casares que era el presidente de la sección de física después de la conferencia se redacta aquí en esta casa una nota de prensa que he tenido la posibilidad de encontrar y que sé que apareció en el ABC al día siguiente como es normal había venido un premio Nobel y la prensa del país no había nadie que cultivase la mecánica cuántica en España pues había que digamos digerir en palabras un poquito coloquiales de lo que había hablado este premio Nobel entonces esa nota de prensa se redacta aquí en esta academia y esto es lo que se menciona entonces en las actas no ya en las actas sino en el anuario que tiene la obligación de escribir el secretario de la academia cada año a final de cada curso en el año de la guerra 1936 se habla y se habla después de bueno de contar el tipo de conferencias que había habido ese año la vegetación en el territorio de Izni otras muchas cosas bueno dignas por la época pero luego se dice y de carácter enteramente distinto aunque no menos interesante caramba decir de un premio Nobel que va a contar algo no menos interesante que el territorio de Izni me parece que se han pasado un poquito en ese menos interesante bueno pues ahí vuelven a poner la nota de prensa que se había redactado aquí seguí buscando y efectivamente cuando uno ya busca algo concreto pues encuentra y es fácil encontrar pues las reseñas en el ABC de la época del 28 de marzo donde ya anticipa de la academia de ciencias que va a venir un premio Nobel claro no venía un premio Nobel aquí a España en los años estos nunca entonces es un acontecimiento y aquí se dice que va a venir y luego ya el día de la conferencia por aquí se refiere al título sin más luego salió como he dicho esa nota de prensa y entonces ese mes de abril nosotros en la academia tenemos las reuniones por semanas la primera semana de mes nos reunimos los matemáticos la segunda semana de mes se reúnen los físicos y el pleno donde nos reunimos todas las secciones es siempre la última semana de mes bueno pues la conferencia de Schrödinger fue la segunda semana de mes obviamente la semana de los físicos y cuando se reúnen todos los académicos ese mes pues le proponen como miembro externo como académico extranjero de la academia y esta es la carta donde los académicos que le proponen se lo envían al secretario general que lo recibe el 25 de abril y se aprueba como no en el pleno y esta es la carta que se le envía a Schrödinger diciendo que ha sido elegido miembro de la academia se lo escriben en castellano porque ellos ya sabían que Schrödinger hablaba muy bien en un año hablaba muy bien el castellano y Schrödinger responde de tal manera que no solamente estuvo sino que aquí está la carta de que estuvo y acepta y da las gracias en un castellano precioso un poquito medieval a veces me siento muchísimo honrado muchísimamente dice bueno de hecho los académicos cuando ingresamos en esta casa tenemos la obligación de rellenar una cierta ficha donde ponemos nuestro currículum vite y esto lo hace Schrödinger de su puño en letra aquí dice donde ha estado de donde ha sido profesor ya indica que ha sido recibido el premio Nobel y manda una foto porque tenemos la obligación de dejar una foto todos los académicos cuando somos elegidos aquí y esta es la foto que manda Madrid Schrödinger en el año 35 bueno es fácil comprobar hoy día si uno coge el nombre de Schrödinger lo mete en Google y te salen infinitas fotos uno puede comprobar si esta foto la había mandado a algún sitio más o no bueno pues sí si lo había mandado porque en particular la misma foto incluso con más calidad aparece en muchos sitios en particular en esta fuente lo que yo puedo afirmar es que esta foto no es anterior al 13 de mayo porque la carta donde envía la foto es el 13 de mayo y probablemente en otros lugares tienen la foto pero no saben en qué época fue hecha bueno insisto la segunda etapa de Schrödinger en Madrid apenas es conocido y curiosamente poca gente sabe que además de la conferencia de la academia dio un curso un curso que lo dio de tres sesiones en el Instituto Nacional de Física y Química de Rockefeller ese curso claro estamos hablando de la República tarda bastantes años en ser publicado las notas las tomó un estudiante de Palacios que había pasado ya un año en Berlín era un físico y que no pudo estar en Santander pero sí estuvo en todas las conferencias de Schrödinger en el Instituto Nacional de Física y Química y lo publican en el año 41 después de la guerra en una revista modesta hay que decir porque podían haber publicado en la revista de la Real Academia o en la de la Real Sociedad de Matemáticas o de Física que ya estaban creadas lo publican en una revista donde pues hombre un poquito lamentablemente mezclan la conferencia de un premio Nobel con los anuncios de una calderería y suministros de calefacción pues hombre no sé la verdad es que no sé en estas notas que escribe que pasa limpio Eduardo Gil Santiago que por cierto fue depurado por la guerra de tal manera que en el año 39 se le abre un proceso y claro pues se le impide el ejercicio de la profesión entonces se estableció en Venezuela luego regresó en el año 55 falleció en el año 79 y justo mostrando hace una semana estos documentos a Antonio Hernando y Juan Rojo y a Lindo me advirtieron me informaron yo no sabía que este autor es el suegro de Francisco en Durain de tal manera que luego ya cuando vino se estableció bien y hubo contactos llegó a ser profesor en la escuela de telecomunicación o algo así y aquí sí hay fórmulas aquí sí hay fórmulas no cita a Gamow pero hay bastante fórmulas claro no es extraño que en esos cursos que en ese minicurso que dio Schrödinger hubiera personas activas en particular hubo un matemático de hecho era ingeniero pero era profesor de matemáticas en la escuela de Montes Peña Serrano Fernando Peña Serrano que él dice cuando publica un artículo que había estado en las conferencias de Rödinger que en su artículo que publica en la revista matemática hispano-americana ofrece una alternativa al estudio de algo muy clásico en mecánica cuántica que es el oscilador armónico cuántico en donde hace una alternativa a lo que había hecho de Rödinger no aporta nada nuevo solo la visión un poquito alternativa a lo que había contado de Rödinger pero bueno no está mal por lo menos se recogió algo por lo menos se recogió algo fruto de la estancia de Rödinger y luego en la academia pues también consta porque hay tradición de hacerlo pues las esquelas que envía su familia todos los académicos normalmente cuando fallecen pues se está en contacto con las familias y se recogió las esquelas de fallecimiento bueno entonces muy brevemente cómo se puede solventar digamos evitar la ambigüedad que hay en el potencial de paredes infinitas bueno pues considerando otros potenciales que van a infinito pero no con paredes verticales sino de manera sintótica son potenciales singulares de tal manera que ahora esta función se me va a hacer infinito en los extremos de un cierto pozo no va a ser cuadrado el pozo y bueno pues se puede demostrar que esa certeza es decir la posibilidad de encontrar soluciones de la ecuación de Rödinger que se hace en cero fuera del pozo se puede comprobar la cosa es que funciones de este estilo ya habían sido consideradas en el año 68 en un libro de Neymark lo que pasa es que pedían demasiado esta función el hecho de que la función sea integrable obliga a que cuando llega a la asíntota lo haga de una cierta manera y eso no permite lo que yo voy a contarles la cuestión entonces es encontrar una solución de la ecuación de Rödinger elíptica ahora sí que valga cero en el borde y tal que no haya contradicción cuando yo lo extiendo por cero de la manera que la derivada respecto de la normal subradiente si quieren sea cero en el borde bueno eso es lo que les he dicho que he publicado y que aparece en el libro de Sánchez de Sánchez del Río y que bueno pues efectivamente he enunciado con precisión lo que me dice es que si el potencial se va a infinito como la distancia al borde elevado al cuadrado es decir la asíntota tiene que tener un exponente 2 entonces sucede lo que se decía que era cierto para el potencial de paredes infinitas entonces uno puede preguntarse bueno y esta propiedad se cumple o no en algunos potenciales importantes pues sí si hay potenciales muy importantes en particular Teller y otros hay muchos otros ejemplos de ecuaciones de potenciales singulares donde efectivamente el potencial que propone Teller Teller aqua autor de Gamove y padre de la bomba atómica Teller fue muy activo en el proyecto Manhattan de tal manera que sí sí hay muchos potenciales singulares que cumplen lo que yo pido y efectivamente para esos potenciales ahora ya sí las soluciones llegan planas a cero con lo cual no hay ninguna contradicción al suponer de cero y además se puede demostrar que el hecho de que fuera del potencial va a infinito no es importante uno puede poner cualquier valor y la propiedad sigue cierta además se puede demostrar que esto vale no solamente para las soluciones estas tan particulares que estaba buscando de Rodinger sino a generar para las soluciones del problema de evolución con sólo pedir que el dato inicial esté confinado pues si mi potencial V de X cumple la propiedad que he dicho esa propiedad es cierta y además se puede relacionar con lo que se llaman los agujeros los agujeros que provoca la propagación de un estado inicial que bueno pues es algo que había estudiado Galindo y otros muchos en el sentido que para potenciales que no son singulares no puede ver ningún agujero y se puede demostrar que por contrario para el potencial de tipo Teller y estos otros que he considerado yo sí lo que es curioso es cómo llegué a esa demostración porque yo llegué a demostrar ese resultado a base de complicar más aún la ecuación ya la ecuación es complicada porque tiene un término singular pero yo lo que me inventé es un término no lineal es eso que como he empezado la irrazonable efectividad de las matemáticas yo compliqué más aún la ecuación busqué un problema de autovalores pero con un término no lineal yo venía de escribir un libro en Londres sobre ecuaciones de este estilo y entonces en compañía de un buen amigo y compañero Jesús Hernández de la Universidad Autónoma encontramos la rama de bifurcación que bifurcan desde los autovalores de la ecuación de ondas de tal manera que lo que decía el potencial de paredes infinitos es que los autovalores eran estos que están así en línea discontinua y sin embargo lo que sucede en realidad es que no son esos los verdaderos autovalores los autovalores son los que se encuentran cuando se pasa de la zona roja a de la negra a la roja que bifurcan en el infinito y hay tantos como autovalores y lo que encontramos es que las soluciones son planas cuando llegan a cero de tal manera que ahora ya no hay ninguna delta Dirac y ya es legal eso de la certeza concreta efectivamente si uno hace el análisis numérico pues como no pues encuentra lo que dice mi teorema en el sentido que uno puede entrar en la propaganda de matemática y allí entre los muchos ejemplos hechos está la aproximación numérica del potencial de la ecuación de Rödinger para la ecuación del potencial de Posteller y ahí está efectivamente lo que yo he demostrado en condiciones mucho más generales bueno a modo de conclusión pues uno puede ahora debatir si era una vez que se sabe hoy día en el año 2017 que no está bien lo que muchos libros dicen pues ¿qué pasa? ¿es que es totalmente falso o no? hombre lo adecuado yo creo que es utilizar la palabra ambigüedad no es que sea falso es que es ambiguo porque es que esa solución que manejaban y se maneja en los libros de mecánica cuántica elementales no es la adecuada y entonces no se ve bien que hay algo que no es correcto pero Rödinger ya dejó escrito una frase que por cierto se debe a un amuno y es que todo el mundo se equivoca en su libro de ¿qué es la vida? dice si un hombre nunca se contradice será porque nunca dice nada y en ese libro cuenta de que esa frase se la había oído a un amuno en Santander de tal manera que Rödinger que era una esponja de tal manera que todo lo que oía lo procesaba y pasaba a su tesoro particular y lo utilizaba pues habla de que la ciencia está en movimiento es dinámica de tal manera que lo que parece cierto un día si viene alguien y demuestra que no es cierto pues hay que ponerlo en tela de juicio como hizo Einstein con la teoría de la relatividad poner en tela de juicio la teoría newtoniana de manera que bueno pues como hacen filósofos como Karl Popper o matemáticos como René Tom pues entienden que la verdad en la ciencia es relativa es relativa y claro nadie puede dictar cuando una cosa es cierta o no salvo las personas que viven en cada época y es un tema muy profundo e interesante pero eso sería otra conferencia muchas gracias aplausos aplausos